Se escribe la historia en el Atanasio Viene el centro de Castellani Al área, pero arriba, el balón pasea Le queda a Vladimir, va Blacho Vladimir, remata abajo Se va Lukumi, se va Lukumi Va Jason, Lukumi, remata abajo Juan Pablo Nieto al arco Y lo que salvó Cristian Barrigas Tiene que poner las manos El público de pie Atención que va Nacional, cuidado con esta Centro, al área, arriba es que no Le queda a Lukumi, Jason Steven Lukumi, pase de la vida, definición Salvo al arquero, increíble Increíble señoras y señores Si eres hincha del Once Caldas Toma la foto de cuadrado y dale un beso Lo que acaba de atacar es impresionante Ahí va Daniel, Boca Negra La pide Lukumi, la pide Lukumi, la pide Lukumi Remató Boca Negra, rebote Vladimir Hernández en el perímetro Quiere atravesar, levanta la mirada Balón que viene cruzado hasta la final Que pito el árbitro Mano, mano Mano fuera del área, pita el árbitro Mario Herrera Para mí es adentro Es una mano clara Para mí es penal Sí Uy, pelota atrás, Enrique la bajó Enrique el apuntazo Se salvó Nacional Machado vendrá centro, segundo palo Arriba, Arribas, Arribas, Lukumi Castellani Castellani llegando arriba Hasta Quito Castellani Castellani Y que cierre Vladimir remató Desvío Gol 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 ¡Sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol, sí, gol De Atlético Nacional tiemblan las montañas Ya se escribe la historia Segundo tiempo Arranca Steer Steer que la pone profunda Qué buena para Carbonero Qué buena Carbonero, Carbonero Carbonero en el área Define Salvo Vargas Mano atrás ¿Quién remata? ¿Quién remata? Peralta equivoca el camino Y ahora la puede ganar Rivas La puede ganar La ganó Rivas Y agárrense Se va Carlos Va Rivas Cuidado Rivas, Rivas Pase de la vida ¿Quién define? Lucumí Está dejando para Jason Steven Lucumí Lucumí con el centro Veneno Rivas Al otro lado Vladimir El centro de Ray Banegas A buscar Rodríguez Primero el cabezazo Fue de Enríquez Carbonero Rebote Carbonero Remata abajo ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Sigo! ¡Lazo! ¡Sigo! ¡Lazo! ¡Sigo! ¡Lazo! ¡Sigo! ¡Lazo! ¡Toma! ¡Y el puñetazo del arquero Para devolver! Vladimir Hernández ¡Uy! ¡Qué buena para Aldo! ¡Qué buena Aldo! ¡La ley! ¡Perfecto! ¡Corre Lucumí! ¡Sale el arquero! ¡Y lo que salvó Cuadrado! ¡Lo que salvó Cuadrado! ¡Se equivoquen ahora! ¡Nervios! ¡Dudas! ¡La va sacando el once en calas! ¡Vladimir! ¡Vladimir Nacional! ¡Va con todo Blacho! ¡La remata abajo! ¡Salvo! Atentos todos El centro Balón al área ¡La sacó Cuadrado de adentro! ¡Y el balón se va a la final! ¡Corrió el central! ¡Corrió el central! ¡Corrió el central! ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 ¡Balón arriba! ¡Atención todos! ¡El balón vive! ¡Se va a acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Está con ustedes! ¡El campeón de la Copa Águila 2018! ¡Atlético Nacional! ¡Atrético Nacional!